Bueno, os presento a Tatinejos Gracián. Esta perrita en casa se llama Carlota y ahora mismo tiene un año. ¿Vale? Es un encanto, la verdad es que es como un oso amoroso. Bueno, os voy a enseñar un poquito el material que vamos a usar. Cuchillas de stripping, yo al ser zurdo, que ya en algún vídeo ya lo he estado explicando, uso de zurdos y de derechos, ¿vale? Cuchillas normales, si sabemos lo que arrancamos no hace falta liarse con muchas cuchillas. Peine, cepillo de mantequilla, un cepillo suave para no llevarse pelo y un cepillo de cerdas para dar brillo. ¡Gracias! ¡Gracias!